Respero la gente te voy a disparar porque va a pensar que eres el... Oye invitar... Oye invitar... , que no vamos a disparar Tranquilo viejo, tranquilo Oh, chas, les mataron Gente, se supone que los que mueren Ganamos Gente, explica para los huevos que no sepan 20 segundos Que estemos todos ¿Esto te gusta? Gente, escuchen Los que mueren no pueden hablar porque están muertos No pueden decir, me mataron, solo de quien se ha callado Ah, correcto ¿Por qué no reaparecí? Cuando estén movidos todos explico Si explico mal, me avisan Ya, que pique el lolo, que es un evento La mierda Al faro, al faro Ya, vamos al faro, vamos al faro Alguien se mató Alguien se mató No mames ¿Cómo entro acá? Déjame ver si me puedo cambiar el avatar No pueden morir todavía, eh No pueden morir todavía, así que tranquilo ¿Ya están todos? No, no se maten Soy detective, what the fuck Ahí te sale abajo que eres Todo silencio Que vuelvo a hablar Buenas tardes amigos Muchas gracias por haber aceptado esta colaboración Vale, este jueguito trata de lo siguiente Este de encontrar al traidor Es como un Among Us A la parte inferior izquierda Te sale que eres Si eres inocente Si eres traidor La afinidad del traidor Tiene que engañar a los demás Y matar, ¿no? Es correcto Por ejemplo Emmet, Emmet Emmet no era No sé Que trolleó Trolleó Que soy detective Puedo hacer esto Ustedes no Ustedes no maten Escuchen ¿Qué le pasa? Escuchen Hagamos cosas divertidas Ok ¿Cómo qué? Qué bonito Divertidas y se murieron dos Y se quedaron sin gameplay Sí, malditos No, no dejaron de explicar No dejaron de explicar Porque alguien Papitas Papitas Se escapó Ya gente Esto es como un Among Us Pero con armas Hay un detective Y así Solamente ganamos Y que matamos al impostor Y el impostor Tiene que matar a todos Por eso que cuando mueres Tienes que quedarte callado Tiene que ser bien real Mira, Daric Y tiene que rolearla Tiene que rolearla Por eso Que muere aquí Ya, pero hablamos dentro del juego ¡Cucha, me mataron! ¡No, me estoy desvalando! ¿Qué le estás matando? ¡Ay! ¡Pero, me está maldito! ¡Pendejo! Si eres inocente ¿Por qué matas? ¡Ay! ¿Por qué se matan acá? ¡Ay, no se maten! ¡Pendejo, madre! Tiene que quitarme carajo ¡Puta madre, oye! Parece que parece... ¡Cabina! ¡Parece que es el inicial! ¡Cherry! ¡Eres tú! ¡Parece que es el inicial! ¡No, no me empate! ¡Eres tú! ¡Pero te venden a ca... ¡Parece cabina! No se prueben por el juego Ni cagando ¿Están con eso de juego? ¡Parece escuela de Estados Unidos! ¡Parece que reiniciar! ¡No! ¡Recreven en Estados Unidos! ¡Pop! ¡Ya! ¡Maten al... ¡Al selector! ¡Parece que se quita por favor! ¡Parece que empezar! ¡Parece que me disparo a Cherry! ¡Pero no entiendo! ¿Esta partida es bien o no? ¡No entiendo! ¡No! ¡Pues entonces maté a Cherry! ¡Parece que es el juego! ¡Esta de prueba! ¡No sabía que era! ¡No sabía que era! ¡Es Cherry de verdad o hasta que me engañan! ¡No! 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 Hola, hola, hola. Hola, hola. Ah, mira, en el juego estoy hablando. A ver, ¿quién está cerca de mí del juego para que me escuche? A ver, podemos ir del disfuerzo. Hola, 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 hola. ¿Me escuchas? Ahí está, me escucha, te escucho, te escucho. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya estoy, ya estoy. ¿Me escuchas, Pape? Sí, 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 sí. Pape? Pape. Pa-pe. Todo mal. Ay, ¿cómo? Ah, editar. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, ahora con el mouse, ¿no? Bueno, gente, no me maten. Soy detective. Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Sí, te escucho, te escucho. ¿Tú no me escuchas? Hola, hola, hola. Papi, ¿te escuchas? Sí. ¿Tú me escuchas, León? ¿León? Mano, no te escucho. Puta, no se me escucha a mí. Qué huevada. Hola, 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 hola. Pero, ¿se me escucha quién? Hola, 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 hola. ¿Se me escucha? Yo sí le escucho a León, pero León no me escucha, creo. Ah, pasa lo mismo conmigo, ah. Puta, está hecho mierda creo que el servidor del audio acá, eh. Un segundo, voy a cambiar el atajo de la voz. ¿Qué hiciste? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan aquí, Cherry? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Hola, hola, hola. ¿A mí me escuchan? Ok, ok, perfecto. Sí, sí te escucho. Ya ve, fendejame, dice, no me escucha, según él. Ya, no maten a Globlo, es detective, dice. Buenas. Por acá, hijito, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Uy. Se murió, se murió. Oye, oye, Cherry, 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 explícate, explícate. Explícate. No pensaba que fue ella. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Por qué le disparas? ¿Por qué le disparas? Y de repente se murió. Mentira. Enrique tienes que decirlo. Se entró, entró a la habitación. Ah, donnie, cracks también está muerto, creo. Entró a la habitación y se murió porque no era traidora, ahí decía. ¡No le creo, asesina! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Ah! Ay ¡No! Vale, niños. Ay, ¿por qué me estamos sentando? Son esas hueás- ¡No la mates! ¡Me escuches, me escuches! ¡Gracias! ¡Con ocho somos un pincho ya! Chicos, cuidado. Toma, eh. Todo lo que ocasiona dice. Periodismo en la TAM. No, bueno, pero fue sin querer. Yo no sabía que no podía entrar. Creo que es... Papitas. Papitas, tú eres la asesinata. ¿Por qué, por qué? No soy irocente. ¿Y por qué? ¿Sabes en mí? ¿Cómo me cambia la skin a todo esto? opciones legal video audiojuego el micro no le sirve el micro todos tienen que tener la misma skin no era loco lo peor que mierda oye 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 o si pero era alguien más es m quedan solamente m y leo uno de esos tres es culpable silencio de muerto no puedo agarrar nada entonces usa usa el scroll creo que es en mi cookie creo y como está configurando no está matando esa cara ve creo que es en mi gente juntos para mi miniatura es en mi escuchas está bien está bien está bien este león vi un huevón no ves ahí un huevón parado yo si los escucho están muertos ahí volando ah en serio ya león es semi anda mátalo uy no sabía que nos podías escuchar está mal esa huevada si si los escucha no se escucha si los muertos no deben hablar ah huevón cuando muera no hablan entonces gente es esa calavera muere calavera asquerosa por eso no puede escuchar el imbécil qué pasó ya ya es roleo nomás es roleo chill bonito es rolear nomás así bonito como policías gente pero no entiendo los traidores pueden escuchar a los demás a los muertos yo moví cosas del steam para configurar el micrófono para que funcionara se avivó león uy viví 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 estoy vivo pam 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 ay como agarro esta granada quítate que es quien tengo que es quien tengo que quiero saber que es mas importante eso eres un doctor eres yo eres yo eres yo oye dale no se lo escucha a su madre soy un NPC eres eres un NPC tu no me escuchas mongol tu no me escuchas mongol hay una parte del mapa que te indica quien es el impostor osea tiene que hacerse una prueba ay 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 dile a Globlo oye ay ay dile a Globlo o quien le pego dile a Globlo que tu me escuchas porque esta mal el entonces eh Globlo yo lo escucho yo lo escucho normal no si? yo no lo escucho ya ves eres un sordo a ver que te mutie espera espera mira peste weyvon quien es Jose? oye el leo que es esto? que paso? no me dejaron ni rollear que es esto? no me dejaron ni rollear que es esto? quien lo mato? no se yo no lo vi que murio nomas espera espera hay un detective detective eres tu puta me cagaron chévere el gameplay estaba viendo que todo este bien detective puta era papita ay 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 espérate espérate ay que tiene? papita esta loca esta loca papita que chucha ha tenido papita esta loca casi lo mata a los dos weyvon la loca revisa 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 voy a revisar revisa dale al eh creo algo asi por que no me haces que a su historia casi soy la loca oye 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 esta? oye me escuchas? oye voy a ver si me escuchan lo vivo ya eh mi eh me me escuchas? gente creo que ya se quien es el asesino ya eh me eh me no no me escuchan los impostores gente digo los cherry me escuchas? cherry 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 no no me escucho solamente me escucho solamente escuchan los traidores oye quien esta abajo? cherry cherry escúchame escúchame la van a asesinarme que solamente queda lo cochón donde esta? a mi que esta bien esta vivo lo cochón ven 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 por aca por aca por ahi no hay nada uy lo cochón lo va a ver que lo va a matar lo cochón lo va a ver si han matado ya pinche loco me ha cagado no no lo mate yo maldito loco al menos el pudo matar a alguien a mi no me toco lo he logrado chavalada lo he logrado pues yo apunte a cualquiera quien era el otro quien era el otro? quien era la basura quien es el siguiente oye no se mueren ah después de eso ya no loco snipeo a todos a mi también me mató creo no entonces loco loco fue el que me mató a mi entonces yo pensé que habia sido papita o alguien que estaba por ahí holy shit holy shit oye loco no atacas el vivo puta me bajé de vida la planta de comenzar esto como me recupero no me estoy haciendo no me deja hasta el vivo la verdad pero prometo venga quien era el otro malo quien era el otro malo loco chon pendejo vete que mata a diestra y siniestra eme de me de me de me de eh espera dime 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 eh mtsuki creo que el asesino es el forro si eso te venimos a decir eh eh a propósito tengo que hablar con el si ya te lo mande ya te lo mande ven que estoy hablando con emi a la mierda como te estas encendiendo arreglar o a la verga me voy al nether ah ese hay nether enfermo no hay pares soy yo oh loco 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 tranquilo tranquilo casi me mate ese huevon sin arma mía sin arma que es es puta madre lo van a matar no eras tu maldito lo hiciste matarte puta por las huevas o que es esto esta bien hecho pense que no habia n digo nether si te caes en la lava te voy a llenar también supongo no no como regreso o por arriba puta como regreso huevo no puedo ni inspectearlos ahora hay una a ver friend suspect no suspect ah no que ah ah puedo marcarlos como sospechosos como muertos sospechosos y ahora tp ahí esta escuchame no es locos ni darui porque locochon mato a darui abajo se quiere lo lleva a su cuerpo yo tampoco lo llevo es que locochon mato a darui abajo ah es papitas puedo verlo yo acá enviar la invitacion a emi loco Papita se quema ¿Es Papita solamente? Se te escucha, Papita Ah, no, creo que el loco sí era Pero se murió Porque nada más era Porque eran dos, ¿no? Ah, no, estaba rojo por su vida Más cagado Queda Cherry y Anthony Uno de los dos, lo peor que sí es Es Cherry 100% porque se ha empeñado mucho en matar a gente Se crape Cherry quieta, 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 quieta No voy a disparar, no voy a disparar La que dispara la primera vez Es Cherry Era Cherry, era muy obvio Encima no puede ver en top que quedan dos nomás Ah, no, creo que no sale, ¿no? No sé si sale, la verdad Degenerada Pues para qué se dejan Para qué se dejan Oye, ¿quién era el otro? ¿Quién era el otro traidor? ¿Para qué ibas a ver el cuerpo? Quería rolearla, dice Puta, uno quiere rolear Y lo matan con Chasumare ¿Qué pasó? ¿Qué agarra acá? Ojo Oye, güey La verdad es que si me tiran el sniper Desde acá arriba También querría matar a gente No lo puedo culpar Uy, un cofre ¡Más! Bala, güey Tengo una pistola ¿Cómo tiro esto? ¿Cómo tiro esto? Contra, el crefe es detective Así que entre no es ¿Dónde está el reconchazo? Asomar al de loco Lo quiero matar al loco Puta, alguien sube por atrás Y me caga ahorita Alguien sube por aquí Y me caga Uy, pero no están ya, eh ¿Puedo ver los que están vivos? O sea Me sale que todos están vivos acá, ¿no? Seguro está en el nether Ah, güey, la verdad Pues seguro está en el nether 100% se iba el nether, güey Ya Ya me quité las ganas Ahora sí ¿Quién es? El que se metió acá ¿Quién se metió acá? Para bromas Y salió él Cherry de nuevo, eh Ni cagando Cherry de nuevo ¿Ese era Cherry? Es que Aline se metió Y salió Solamente pueden meterse los traidores Yo me metí ahí Cherry quiere matar a Aline Uy, desde el barco, desde el barco No sabe que soy acá AIM, creo No, sí le hice Leí, pasa que necesito dos balas Para matar con esta arma ¿Quién quiere matar? Cherry, está que se pelean André, Gloglo Vale Anthony Craft Mató al Gloglo Por algo, ¿no? El detective es Y a Aline no se disparan ¿Quién es el otro león? Graff Se murió Se murió No era entonces Mames No era, puta madre Pensé que iba a sobrevivir ¿Será Cherry? Puta, no sé si No sé si No sé si era, weón Es que mira Yo soy inocente Anthony Es, este Muertes confirmadas A ver Tengo que estar cerca Para confirmar las muertes Está muerta papitas Anthony es detective Quedó yo Emi y Emmet ¿Dónde están Emi y Emmet? Emi y Emmet No los he visto Puta, está ahí alguien Es Emmet Ok Ganamos Pero, ¿quién era? Era uno de las dos Era uno de las doce Darico Grando Cubo Era uno de las dos 100% Puta, ¿qué es esto? Ah, podemos votar Vamos al de Lego Minecraft versión 4 Papitos, a este, a este A este, a este Voten al versión 4 No sé ni cuál es Se mata a todos Y dice ganamos Bueno, sobreviví Yo, ¿no? Bueno, y el craft Literalmente mataste a todos Mal, ¿no? El maté más que Más que el traidor ¿Hola? ¿Me escuchas? No sé por qué Lord no me escucha Hola Hola, hola Hola, hola Puta, no me escucha nadie Hola, hola Hola, hola ¿Qué tal? Buenas Buenas Tengo una Dickel What the fuck No No se disparan No se disparan, gente Todavía no comienza Todavía no comienza Gente Todos Paz Quiero paz ¿Qué es esto? A ver, todos unidos Todos unidos Juntan todos Juntan, juntanse Si disparan a la TNT Explotan, ¿ah? Me escucho a Cherry A Loco Ganaste Eso es lo que cuenta ¿Qué es esto? Cuando te asustes, carajo Puta madre ¿Quién tiró eso? No se maten, penejo Se acaban de comenzar No se maten Vamos a ver las cosas, carajo Emi, Emi, Emi Habla, habla Hola, hola Hola, hola Emi Ahí se puede, ahí se puede ¿Qué pasa? Ahora sí ¿Quién es la otra? ¿Emi o Emmet? Tiene un spawner ¿No? What the fuck Hay un botón acá Ah, puta, me los puedo llevar acá todos y los cago. ¿Qué es esto? Open the door under the tower. ¿Qué es esto? Chucha. Gente, ¿dónde está? Me perdí, el mapa es gigante. ¿Dónde está? Puta, no puedo avanzar. No sé si me escuchan igual, estoy lejos de todo así que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puta, mataron. ¿Hola? ¡Ah! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! Lo tuve que hacer, lo siento. ¿Cómo me curo? Ya me bajó vida. Matías loco, matías loco, matías loco, matías loco, loco. Oye, Kran, ¿me escuchas? ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Quieto, quieto! ¿Por qué todos me quieren pegar, no? Soy yo, soy yo. No te atacan, no te atacan. Cherry, Cherry, te atacan, va. Al fondo, me atacan, al fondo. Puta, ganamos. Oye, me quedé a 5 de vida, que horrible. Puta. ¡Esta madre, carajo! Uno quiere servir las cosas y vienen ustedes con su pistolota. Este juego es solo matar, no se rolea. No se rolea, dice. Mejor con D-Core. Sí, no, porque yo no sé si me están escuchando, la verdad. Un solo devolven al resto. Es que cuando están lejos no se les escucha, se supone, ¿no? ¿Y para cuándo roleo? Todavía al máximo. Me parece que están lejos, por eso no los escucho bajito. Bueno, hay que forzar rol, ¿eh? Gente, fuerza en rol, por favor. Les voy a pedir, porque mi video está quedando como su pincho. ¡Para, te forzar rol! Y hay mucho releo también, güey. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Quédate mirándome, quédate mirándome, por favor. Ocupo de sacar captura. Ya, ya, ya. Miniatura. ¿Pero apuntándote con esto o con esto? ¡No, pero mi casa! ¡Perdón, perdón! Ya, 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 yo les hago clip, yo les hago clip. Ahí agarro, se ve que ya es miniatura. Ahora, mirad lo que pasa. Mirad papitas. No, papitas es detective, papitas es detective. ¡Ah, Cherry! Cherry mató a alguien acá, venga, venga. Papitas, ¿quién es esta persona? ¡No se metan, no se metan! Oye, ¿el detective quién es? Papitas. ¿Quién era el muerto? ¿Quién era el muerto? El muerto es un de Fikifodi. Y ¿no se centra? ¡Una madre! ¡Va, va, viene! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, loco, león! ¡Va, loco, loco! ¡Va, loco, loco! ¡Va, loco, loco, loco! ¡Va, loco! ¡Va, loco, loco, loco! ¡Más imbécil ese león! No se ve ni rodeando. ¡No, no, no! Pensé que estaba trolleando... No era el imbécil, Digo, sí era el imbécil. No era un huevo. ¡Ya, ya, ya! Ahora sí. Oigan chicos como me curo No se puede curar acá Mano Bueno gente porque este modo de juego se veía más peor en los videos del rubio Se expliquen A los imbéciles, es que también somos demasiado weón Somos un pincho León, ah no, ¿por qué me sale azul León? Hola Gloglo, oye Gloglo ¿por qué no hablas? Oye Gloglo ¿por qué no hablas? ¿Por qué no hablas Gloglo? Vale, Cherry no es, Cherry es detective Es la única en la que confío Ah, pero si se ve Mira, hay que... Oh, pero si, ¿cómo sale el traidor? ¿Por qué? Sabe la tele de traidor ahí, grandazo Ya que tú también eres Más huevón No entiendo Cuando eres traidor puedes ver quién es el otro traidor Bien, ahí tú también todos Ya entendí, I entendí, I entendí, I entendí, betterí El mocho, la cague, gente, a la cague Jajaja ¡Es Emin! Se va a dar un huevón el que... ¡No, soy yo! Se va a dar un huevón... Se va a dar un huevón... ¿Qué dice Emil? Solo quiero paz... Mira, mira, ahí me asomo. ¿Y qué ando? ¿Hola? ¿Hay alguien vivo? Ponga de arregle que solo el detective puede matar, dice. ¡Ay, espera! ¡Paz! ¡Paz! Bueno, puede ser, ah. La voy a poner aquí. ¿Cómo hago el chat, gente? Hay que poner... La regla... Porque solo el detective puede matar. Regla... Que... Se saltarán... Los traidores... Obviamente... La idea... Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ya ganamos, ya. Darick tiene razón. Darick es clave. Pónganle un traidor... Más. Un traidor no más. Dos es mucho, sí. ¿Se creen que dos es mucho? Sí hemos estado ganando todos los inocentes. Darick es clave. Hermano... Estúpido... Hermano, mi compañero traidor es estúpido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ah, era... Emi, no Emet. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja! ¡No, ja, ja! Soy nuevo en el cerebro, soy nuevo. ¡Soy nuevo! ¡Soy nuevo! ¡Ja, ja, ja! Su cerebro nuevo, su cerebro. No juzgue. No juzgue. ¡Ja, ja, ja! No juzgue. ¡Ja, ja, ja! Ya, gente! Solo el detective puede matar, por favor, para poner orden acá, carajo. Que haya un impostor y que solamente el detective tenga la autorización legal para matar. La potestad. Ok, está bien. Los demás no deben traer ni arma, de hecho. Si eres inocente, ni arma deberías traer. Hay que rompear bien. Ok, ok. Por ejemplo. Ahora, aquí en tu contra, por favor. ¡Yo soy, yo soy detective! Dame un arma porque ni agarre porque soy inocente. Todos los inocentes guarden sus armas, pendejos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja, ja! ¿Quién es, carajo? Voy a hacer una serie de preguntas y el que me responde mal lo vuelo. ¡Eh, pero Emet se metió en hueco! ¿Qué hueco se metió en Emet? Ah, hay que buscar a Emet, hay que buscar a Emet, hay que buscar a Emet. Se pasó de Penn Davis. ¿Ese es el lugar donde pueden detectar al detectivo? ¿Hay una puerta o algo así? Sí, sí, sí. Hay una donde pueden detectar al... Hay trampas. ¿Aquí hay trampas? Pero no sé, en este mapa no me los hago. Escanearnos. Sé que en todos los mapas hay uno, pero aquí no son de ese. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira el semi! ¡Uy! ¡Ya está, ya está! ¡La eliminada, eliminada! ¡Ya, ya, ya! Una, una, una. ¡Queda otro! ¡Ya, rematela! ¡Muy, muy! ¡Uno nunca sabe! ¡Uno nunca sabe! Solo para estar seguro, solo para estar seguro Eh, tiene una granada Corren, corren, corren No, es de humo, es de humo Troleado A ver, cuerpo Era T, de traidor Efectivamente, efectivamente Esta era la persona de traidora Después de ser inocente, mataron a un inocente ahí Ok, acabamos de matar a un traidor Entonces Guarden arma, guarden arma Guarden arma, papitas, ¿por qué tienes un arma? Si eres inocente, se supone, ¿no? Si eres inocente No necesitas A ver, momento, vengan acá, vengan acá Se me ocurrió algo A ver A ver, Luke, el león ¿Dónde están, papitas? León, tírenle una bala a papitas Soy detectivo, soy detectivo Tranquilo ¿Por qué le voy a tirar una bala? ¿Lo voy a matar o no? En la pierda, en la pierda En la pierda, en la pierda En la pierda, en la pierda Tengo 10 de bien, tengo 10 de bien Papita, perdón ¿Por qué le hiciste eso, hace? ¡Maldito! ¡Maldito imbécil! ¡Dipara, dipara ese asesino! ¡No, me voy a perder! ¡Me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas! ¡Ganamos! ¡Revisa, revisa, revisa! ¡No era! ¡Estaba loca nomás! ¿Qué es? No Estaba loca nomás ¿Y León? ¿Era León? No, tampoco A ver Todos eran as inocentes, wevón Antes de que... ¿No eres tú? Escúchame, eras locochón Entonces, no soy yo, no soy yo No, te lo juro que no soy yo No, porque solo queda... Solo quedamos tú y yo, creo Ah, no Y Emetsuki No, 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 no Emetsuki se creí Y Emetsuki se fue Primerita se fue Tiene que soltar Ya, ya, pero... Ya, pero si acaso lleva la pistola Porque no me dice que me mate El malo ¡Emet! Ya sabemos quién es, tranquila Tú no eres Dime No, no, no ¿Cómo vas a ser detective y traidor? De repente, ve ¿Hola? ¡Emet! ¿Dónde estás? Oí, gente No puedo subir No puedo subir ¿En qué parte estás? ¿Dónde estás? Allá me está Dime, allá me está Y te encuentro Grita, grita, eh Me grita, grita, grita Ah, debe estar acá, güey Dime, Steve Brother Allá me está Y llego, no sé Por arte de magia ¡Ah! ¡Puta gano! No, que estaba atrapada Oí un creeper acá ¿Qué mierda? Esta partida estuvo mejor Esta partida estuvo... Ya, ve Está mejor esta Porque se puede rolear así Más piola Hay que hacerla así Hay que rolear así Está bien, está bien Inocentes solo... No lleven armas, inocentes Sí, sí Ya, ya Buenos consejos Buenos consejos Más no te ganó M1AQ El que dijo El que dijo a ella me está Que en vez de Montar con esa arma Estaba con otra arma Yo en la mano No, mentira Cluchao Bueno, está bien ¿Quién es detective? Carajo No me pegue Es un wall Ocho bolitos Llama a su papá Ahorita vuelvo Ok, ok Ahorita vuelvo Tengo que hacer un evento Y ya vengo ¿Un evento? Concha Ok, ok Mate, mate A Amy Mate A Cherry Yo no fui Ni comenzó Yo ni No finis Que había comenzado Guarda arma Guarda arma Guarda arma Guarda arma Guarda arma Guarda arma Mira, mira, mira ¿Por qué Amy tiene arma? Ahí está ¿Quién es detective? Ah, ella es detective Vale, tú sí puedes Tú sí puedes Tú sí puedes Tú sí puedes Es la detective Como detective Tiene que resolver este caso ¿Quién es? ¿Quién falta? La pregunta ¿Quién falta? ¿Quién tiene cara de De Falta ¿Dónde está loco? Hola Hola Falta loco y gloglo ¿Dónde están? ¿Quién tiene pinta? Mira, este enfermo Estaba acá Ah, ya está Que le han pegado Le han pisado la pata Le han pisado la pata Atropellaron a este husky Lo pisaron Que soy yo Y digo que no soy yo Solamente Les digo que Descubrí la forma Para que se cambie la skin A ver, espera Loco, presiona Le tengo el número 2 Este teclado Dres Espérate Que va a decir Cómo poner skin Ya Ya, no tiene arma No tiene arma ¡Oh, no le peguen! ¡Oh, no le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! Tranquilo No hay, no hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay Estoy sobrio Estoy sobrio Lo tiene en el pecho ¿Cómo va, Thor? Estén todos juntos Para que cambiarse de skin Es el siguiente A ver Está abajo, está abajo Ya llegué A ver Ya, te creí Te creí, hijito Te creí ¿Vale ese micrófono, eh? Hola, chiquitos Bienvenidos al día Les voy a enseñar Cómo cambiarse de skin Primero En el escape Ya Y ahora Cerrar el cuerpo Ahora Tengle Donde dice Extenciones Mátalo Porque no me sirvió Ah, sí Estaba haciendo el tutorial ¿Alguien más le escucha? Sí, sí Sí, te escucho Vale Extenciones A ver Escape Extenciones Modelos Y seleccionado ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Hueón! Casi me mata ¿Qué mierda, güey? ¡Hueón! ¡Hueón! ¿Qué mierda se dio cuenta? No hay granada No tengo granada No tengo granada No tengo granada ¡Ah, es una bomba! ¡Pendejos! Casi matan al tutorial Al tutorial ¡Ah! ¿Qué hiciste? Ah, ya está aquí Ya puede, ya puede Pero ¿Por qué la mataste? Oh, hay una bomba ¡Eh, mi hermano! ¿Cómo tener tutorial? ¡Hueón! 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 ¡isser a esas papitas! ¡Eh! ¡Oh, papitas! ¡Qué vergüenza con papitas! ¡Eh! ¡Eh! ¿La recién escuchas, no? ¡Sí! ¡No! ¡Y yo! ¡No! ¡Eh! ¡¿Qué! ¡Me hueso no! ¡Me。 ¡Me hueso no! ¡Me han ido! ¡Es la detective ¡Es la detective! ¡Eh! ¡E la detective! ¡Huegonazo! ¡E! ¡Que POTA! Se puede poner a bombas Oye que hiciste, que hiciste, eres un traumado Que me vas haciendo Mataste mi novena, man, te odio Es que tenemos tiempo Pendejo Como subo eso No se puede saltar su bloque Los coches están muertos Gente, que pasaba acá Ganamos Gané 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 Soy tan traidor que es traidor Hasta ti A ver, a ver, si sirvió su huevada de cambiar de king Otro tutorial, por favor ¿Se cambiaron? Yo no escuché de lo que se hace Yo no escuché Yo creo que estaban atentos todos, de verdad ¿Cómo me veo? Soy un viejo What the fuck ¿Cómo te pusiste a king? Qué bonita skin ¿Cómo te cambiaste? ¿Cómo? Le das escape Ya ¿Ya? 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 ¿Le das modelos? ¿Ya? ¿Modelos? ¿Qué más? Le das... ¡Penejo! ¡Ya comenzó! ¡Voy a morir! ¿Qué es pop? ¿Qué es pop? ¿Qué es pop? Oye, espera, espera ¿Modelos? Ya, modelos Pero yo quiero tu skin Yo quiero tu skin Está muy buena La rata Sí, sí Mira Le picas Oye, pero ¿por qué me matan? No era, no era No era Pero a mí me funcionó Yo hice eso Algo habrán hecho mal A ver, ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde es? ¿Ya? ¿Nomás? ¿Eso? A ver, Anate ¿Dónde lo es? ¿Dónde lo es? ¿Ya? ¿Quién es el detective? ¡Carajo! Creo El, 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 allá ¡Ajá! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Ya, Anthony Kramf Eres detective Solo confío en tu persona Todo lo demás ¡Palo! Globlo mató a M en mi cara Es que Es que M nos troleo M nos tiró una hueá Mira De la casa ¿Quién está adentro? Mata, mata, entra, mata Aquí está adentro Todo eso es el único que tiene arma Ah, que se ve por abajo Mira, como rata Como ratatopo Síguelo, síguelo Como ratatopo Escúchenme Cochón Cochón Se fue, se fue, se fue Oye Oye, me da miedo loco No hay que seguirlo Oye, este es trampa Creo, este es trampa El loco conoce todo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Voy yo primero Voy yo primero Porque tengo solo Veinte de vida, creo Pero permiso, huevones Ahí está Loco, hemos venido para hablar Únicamente Loco, tranquilo Tu pastillas Loco, vine solo a hablar Acá está, acá está Tan que se pajea Hola, loco Tan que se toca Tan que se toca Estoy loco Estoy loco Se inmoló De verdad estaba loco Ah, no, sigue No, no, espera, espera Más 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 Era o no era Era, era Era un peligro para la sociedad Voy a revisar Era inocente Solo tomé loco PUT Espere, espere Papitas ¿Qué? Papitas asesinos ¿Quién era? ¿Quién era? Mal, chueco Loco ¿Quién era la otra? La matura de M Todavía adiviné ¿Quién era otra? Ya, bien, bien, bien Gente Bien, bien Fue que piquen si es con ese punto Es con ese punto que gana Toda la vida Toda la vida con Chazum Party Loco ¿Cómo se llama el juego? Se llama Gary's Mod Pero la modalidad se llama Trouble in Terrorist Town Puta, ¿se va para cuál es, huevo? ¿Han? A ver, soy una rata O ya no WTF, ¿cómo te pusiste ese skin? Ya no confío en los hombres, ¿eh? Oye, eh, miami ¿Cómo te pusiste tu skin de venezolana? No, pues, no sé Es que la tenía puesta en otra En otra ocasión Pero ya no me deja cambiarla Pero tienes que hablar como venezolana, pues Chamo, pami Oye, pochamo Pochamo Hambre Uy, che, diálogo ¿Qué es eso? Desactivar ¿Activar? ¿Cómo desactivar? ¿Eres o no eres? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy viendo cómo cambié mi skin Tranquilo, hermano Tranquilo, viejo Tranquilo, viejo ¿Qué pasó aquí? Ya, tranquilo, tranquilo Venimos a ser vestidos Ya gente, ¿Quién carajo es el detective? Para hacerle caso Inocente, guarden armas Guarden armas Bueno, gracias, gracias Ya, Inocente, guarden armas Los traidores solamente llevan a Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Por qué tiene arma león? Yo soy detective Así que yo puedo ver si uno es malo o no, por ejemplo Escucha, no lo escucho ahora Soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno Tengo tu postida de la locura yo Tengo tu postida de la locura A ver, y si te meto un golpe, ¿eso significa que te das cuenta? Matalo, 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 es una violencia, 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 violencia A ver, ¿era o no? Era inocente, solamente estaba loca, solo loca Estaba loca, estaba loca Bajita sea, que hemos hecho, el gobierno es malo, era inocente Hay que hacer un Simón dice, el que pierde es traidor Vale, vale, Simón dice, agachense Eso lo diría un traidor, eh No ha dicho que se pare, no ha dicho que se pare ¡No! ¡No! ¡Simón! A ver, esperen, esperen Era traidor, era traidor Era traidor, era traidor, vale Que triste Simón dice, párense Ya, ya, ya Agachense Mátalo, matalo, no dijo Simón, no dijo Simón Mátalo, matalo, 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 matalo Mátalo, matalo, matalo Mátalo, matalo, matalo ¡Ganamos! Sirvió, sirvió el Simón dice Sí Casi lo monta cagando y lo peor Simón dice con todos Ya, Simón dice lo sigan también, sigan también Simón dice con todos, pero solamente puede hablar del detective Le eh, le eh, bien ¡Cuidado que a hart Ok, ok, todos juntense ¡Chavalos! No hay nadie, wey Jovencitos, jovencitos, vengan para acá Venga, venga, venga Venga, 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 carajo Juntos, juntos al medio, juntos al medio ¿Qué quieres? No, se lo haces ¡Ay, inocente! Juntos, juntos, juntos Juntos, juntos Uh, ¿quién está tirando bomba? Oye, sí, eh, está tirando bomba Oye, va a ser papita, papita Soy detective Ya, ya, Anthony, quiero hacer detective Todos le hacen caso al rally Y a todos acá, todos acá en fila Oye, es meta que pega Oye, ¿por qué? ¿Por qué Globlo tiene arma? No permiten que tenga arma Globlo, tiene arma Eh, ¿cuál es la pista? ¿Quién es? Yo, yo, yo Ok, vamos a hacer Simón dice, ok Simón dice Es que yo no soy hábil Me van a matar de primera Ya mata, la mata, estamos jugando Simón dice de Muel Con control, con control Que no quede para que la maten No me deja Puta, con la C A ver, no se cambie Ok, Simón dice Eh, 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 esperen Un momento Allá hay alguien corriendo Allá, allá Ya, el que no quiere jugar, matenlo Mátalo, matalo, matalo Mátalo, matalo Ya, si se esfuerzan las amistades ¿Quién se fue? Payasos Afiarrasos, afiarrasos, afiarrasos Ahí está, ahí está Chapa, chapa, chapa Chápalo, chápalo Ay, ay, puta Ya la maté, ya la maté Eso ¿Quién es ese bebé? No era ¿Y por qué se fue? Eh, me dispararon No era ¿Por qué? Era o no era Era inocente Mano, yo no tengo arma en mano A ver, solamente tiene... Yo merecido Ah, todos en fila Todos en fila ¿Cómo que estamos matando? No, no, no Vale, vale Simón dice Simón dice Simón dice Simón dice Salten Simón dice Agáchense Wtf Cuando dice Simón dice después se mutea Simón dice maten a Leocraft No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo Vamos a revisar, vamos a revisar No era No era No era Papitas Papitas no mató a Leocraft, eh No hizo caso No hizo caso No hizo caso Yo digo que la matemos Yo digo que la matemos Profesor, hermanito Simón dice saquen un arma Simón dice saquen un arma Saquen un arma, saquen un arma Guarden el arma No dijo Simón Que estupidez ganamos No No ¿Quién era? Era el loco Era el loco Era el loco Como guardar el arma lo empece a disparar Y yo no sabia que era malo Ipare, 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 Ipare Ipare, 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 Ipare ¿Jijud? ¿Cómo baila, pe? Muy bien, gente Ganó el bien ¿Ya acabo ya? Ya acabo ya, me salió que ya ganamos, bueno Oye, ey, ey De letrae Innocent al revés De letrae Innocent al revés O te meto a mi huevo AY ¿Quién es Javier? Puta madre Mi viejo, mi viejo. Oye, deletre inocente de cabeza te ve tu huevo, apura. Pero estamos en preparada de mi pendejo. Ya, pero me sale en inglés. No, no inocente, me sale inocente. Ya, ya, inocente. Ya, h, i, no, ha comenzado mal. I, n, pa! ¡Imbéciles! Se coló, se coló, se coló. Se coló, se coló. Se coló. Ah, ya. Encima era el detective. ¿Cómo se metieron? ¿Quién va a ser el detective? Ya no hay p. Puta, vale. Amito, dile que juegue con... Se loco, se loco, se loco, se loco, se loco, se loco. Hay que ponernos en este invisible para que no se conecten a esa hueona. Cuidado, Ibi. ¡Es loco, es loco! Ojo, ojo. Oye, ¿cómo se suelta la pistola? Si yo no quiero un rifle. Escuchen, escuchen, escuchen. ¿Quién es él? ¿Mataron al sheriff? ¿Dónde está loco? Un balazo, coche. Ya, mataron al detective, gente. Pero porque era un colado. ¿Qué hará que hacemos? ¿Dónde está loco? ¿Dónde está loco? ¿Dónde está loco? ¿Dónde está loco? Estamos por acá. Estaban metidos por una casa, creo. No está por allá al fondo. Oye, loco, no mates. ¡Hola, gente! ¡Ah! ¿Qué pasa? Dije que hola, gente. Nomás era inocente. Los peores de este hueón me disparó. ¿Me quieres matar, loco? No era loco. No era loco, ya lo maté. No, no, no. Puta, era E. Era E. M. Hoy, ¿cómo no sabemos que no eres tú? No le detrás hasta ahorita, Innocent. Innocent. Ah, ya. H.I. No, bueno. I.N.N.C. ¡Ah! No hay abacho, no hay abacho, no hay abacho. No hay abacho, no hay abacho. No hay abacho, gente. Dije C y C. Bien hecho, bien hecho. Justicia por... Puta, ¿quién era papita? No, papita, no, papita. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. No. Era el león, pero me ha cagado. Qué historia. Ay, pero ¿cómo lo votamos? No se puede votar, ¿no? Esta madre, ahora. Tiri. Sobra uno, más bien. Hay un huevón que se ha metido que no tiene amigo para jugar. Locrochón se llama. No, mentira. Se llama para Javier. Se llama Javier. Locochón. Eh, tengo... Tru. Trut, 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 trut. Hola papitas. Que onda. Papi, papi, papitas. Ya, ¿quién es el de Fibes? Carajo. ¡Ya, ya! Anthony, ¿qué vamos a hacer el de Fibes? Anthony, Anthony, ¿qué vamos? No maten, no maten, no maten. Todos acá, todos acá, todos acá. para el Simón dice Simón dice todos juntos aquí todos juntos aquí hay uno ahí parado que no se mueve con arma todavía con arma casi la mato Simón dice todos ligados a este carro a cada rato ya el que sobrevive es el asesino quietos no puedo moverme ay no sobrevivimos todos sobrevivimos todos que pasó papitas papitas el arma papitas la costumbre la costumbre ay 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 papitas no te he conocido así no se pegue no se pegue no se pegue no se pegue todos agachados Simón dice todos agachados todos quietos no lo escucho no 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 me no Y si no, se bajan autes A un b Тут Ahhh... Como que todo... UUUh ¡Cierra! 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 Queda otro, queda otro ¡Cierra! 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 Queda uno! Amigo, ... ¡Ahhh, de que poco! ¡Puta mal estás aquí! ¡Ok! no era gente lo perdimos lo perdimos lo perdimos creo que el locochón está sospechoso locochón a ver locochón me vas a permitir un no era huevón está entre nosotros es uno el infiltrado hola a ver cómo podemos ver el marca el número 2 tiene que armas tienes que armas tienes en esta yo no fui yo no fui yo no lo maté no disparé ni siquiera no sé cómo se murió yo no lo maté yo no lo maté yo no lo maté alguien más la mató me están inculpando yo sé que nada pero se murió sola ni siquiera no sonó bala no sonó bala creo que salió en el terreno más yo sé que vamos a hacer la broma pero no disparen se desmayó que le bajó la presión porque no eres oye oye me llegas a más bueno bueno pruebe porque no soy porque si no ha sacado en ningún momento porque si dice yo creo que fue papita porque le fue infiel su chamo papitas le fuiste infiel a tu chavo no él a ella él a ella no es es ella es ella no es la cae pero ganamos yo no era pero bien traidor me vi la verdad no voy a negar sí yo pensé que ni siquiera era yo tiene que haber un lugar donde podamos detectar oye pero tu round over termina en tres minutos ya gente no salió tan mal de la anterior increíblemente tranquilo viejo tranquilo viejo no dijo que si va a ir según él si va a ir a un evento y regresa ya listo estoy armado digo ya estoy listo estoy listo ah soy este video reunidos 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 quien fue quien está allá que no quiere mira es a emet soy yo soy yo soy yo así que tranquilo puta que pasa está que se muere está que se muere quien tiene que le dispara eme 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 está allá eme está allá sepa se que se ha creído está allá está allá al fondo al fondo al fondo yo la atraparé ahí él no está o está acá sospechoso sospechoso que eme esté afk emetsuki que raro ¿no? muévete ya ya no se puede ir al baño en paz ah estaba en el baño según ella ¿es este? obvio es una táctica ya te creía a ver vamos a ver ¿qué pasó? es el loco está hablando solo está hablando solo al fondo podemos hablarlo emet emet saco las manos arriba saco las manos arriba carrajo carrajo y si no quiero oh emet está atraso y si no quiero sigue en la corriente para que no se sienta malo que mentira no disparé mira si me mata si me mata es ella golpeame ok es ella no era no era no era ninguno era ¿qué es esto? león 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 ponganse acá si me mata ponganse acá voy a lanzar voy a lanzar voy a lanzar voy a lanzar ¿qué es esto? no era ¿quién falta? Anthony Graff pucha iba a hacer una pregunta para los dos me ganaste un balazo entra de la jima mano obviamente vale la play está bien está bien rolea por favor hijito por favor ¿cómo? ¿cómo? ¿en realidad de qué? o escucho muertos oye se pueden escuchar los muertos ¿verdad? ¿cuál me llevo gente? eso no me conviene ahí estamos voy a ir sin armas nunca agarré un arma ¿cuál te gusta? ¿este? ¿este? ¿o este? ¿cuál te gusta? ¿cuál te gusta mierda? dime cuál te gusta dime cuál te gusta soy inocente soy inocente ¿cuál te gusta? ¿te ha dicho el laberinto? soy Pugimori soy Pugimori soy Pugimori ¿cuál te gusta? ¡pruébalo! ¿y tu cola ¿dónde está? ¡pruébalo! ¿esa cola es artificial o me parece está clavado con la Q con la Q con la Q como Mike ¿no? hola amigo soy el detective soy el detective chamective ¡ay! ¿quién tiró esa bomba? ¿quién tiró esa bomba? ¿quién tiró esa bomba? ¿es el culo? huele a caca ¿qué mierda? ¿es lo normal? ¿quién fue? ¿es lo normal? ¿el me que se bañó ayer? ¿el me que no se bañó ayer? ¡jajaja! no, el de aquí ¿qué le decimos o qué? el detective ¿para ahorita peifico? mañana, mañana eso lo voy a pedir o sea, voy a hacer un simondis está bien, está bien les voy a copiar ¡ay! no sé que maten al locochón por favor es mi único pedir ¡eh! ¡yo no soy loco, pendejo! ¡sí! 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 espera, ¿dónde está el locochón? ¡ah! ¿qué mierda pasó, weón? ¡ay! ¿qué pasó? ¿cómo, cómo ateresó un helicóptero? ¿cómo lo hicieron? ¡ay! ¿qué pasó? ¡ay! ¿qué pasó? ¡magot! ¿se podía hacer eso? no tiene ni idea, weón ¡yo no soy! ¡no mate! 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 ¡se mataron ahí, weón! ¡yo estaba yendo por locochón y se mataron ahí ¿quién está ahí? ¡yo deporte, estoy yo! ¡ay! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ya no hay nadie, eh? ¡oh! se murieron todos de una, eh! ¡era papita, weón! ¡oh! no eres tú, estás seguro, otro acabo tú y yo, y yo lo soy! ¡sí! 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 ¡¿quién queda?! ¡AntoniCraft eres tú! ¡admitelo! ¡sí! ¡está escondido el otro! ¡ostra! ¡acabo de... ¡ah! ¡qué mierda ahí abajo, weón! ¡ah! ¡león está vivo! ¡este pendejo es! ¡es león, weón! ¡hola! ¡hay alguien con vida! Y se van a matar los dos weones de arriba ¡hola! ¡hola! ¡lo van a matar ni bien! ¡lo vean al león! ¡hola! ¡hay alguien aquí! ¡vale! ¡hola! ¡hola! ¡león! ese huevon, ah no contéstame por la ouija si te mato mori ya gracias ronamos 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 gracias a la ouija minecraft heaven, minecraft heaven oye al final nos enteramos que podiamos usar los vehiculos un señor no tiene ni idea oigan no habia uno de final warning, connection problem auto disconnect en 30 segundos puta no que paso el prop hunt ahi las voy a decirles pero es que yo no se como activar trampas son gente un prop hunt prop hunt esta bueno el mapa me encontre un lugar donde se pedio a tener trampas son vieron el disco que les cayo yo lo lanzo literal y habia otra zona donde habia un monstruo mas raro cual es el prop hunt prop hunt pero si que se hace en el que eres un te conviertes en un item y tienes que contarte oh que chevere ya hay que jugar en ese osea yo no voy a hacer loco yo lo creo creo que me sale de error a ver a ver chico me voy a hacer un piercing en donde? en tu peson en tu pene de hecho si el peson oh que por que? en la tetilla pero porque en la tetilla? en uno solamente ponte patadinas asi como el de de hasta que se te jale una ok que paso? mamma si 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 pro ham pro ham voy a crear este estoy invitando los que tengo yo inviten ya ya yo pino yo pino yo pino yo pino yo pino como rodadino yo pino solamente solamente dos hunter dos dos agachadores dos agachadores Los Hunters. Los Hunters. Los Hunters. Yo soy Hunter. A ver, la música. Ah, mis oídos. Espera, le voy a bajar. No, ya, denle. ¿Qué dices esto? A ver, invito a la gente. Igual yo invité, pero invito igual, a ver. Me sale Roro, no sé. A mí también, a mí también. Me inviten. Ah, ya, ya, ya. ¿Y cómo selecciono? Ya está. Ya está Emetsuki, te estoy invitando. Igual en la cancha creo que estaba mal. Error. Ah, pasa cuál es el mapa. Cinco segundos. Solo convergense en... Vale, estoy libre. Pues espera, loco, somos Hunters. Papitas, hagamos locuras. ¿Cómo que tres Hunters y un Promo? Está mal puesto esta cosa. Tres Hunters y un Promo. ¿Y cómo me quedó? Gente, pero no me carguen el mapa, eh. Arriba de este chat. Me sale error. A mí también, a mí también me sale error. Creo que gané. Pasen el mapa para descargarlo. ¿Qué es esto? Es el mapa por el juego que mandaron todos. Ah, ya me cargó creo. Papi, no hacemos team. Emi, ¿qué carajo? Oye, veo a Emi Cookies con full error. No escucho nada, ya sé. Pero ustedes cómo me ven? Yo no los veo. Oigan, cómo, cómo... ¿Quién me buggeé? Más PH arresto, Nani, Missy. Oite, papita, muévete. No puedo. Ah, te has parado en este bloque. ¿Qué es esto? Cuando te giras no te deben girar. Pote, ¿cómo ves? Pote, ¿cómo ves? Pote, ¿qué es? ¿Qué tienes que apretar? ¿Qué tienes que apretar para no moverte? Primero, selecciones si eres pro o humano, ¿no? O algo así, ¿no? Ya, ya, ya. Pero póngase solamente dos hunters y vino tres. Sí, hay muchos, gente. Yo me puse human. Yo elegí pro. ¡Come! Los pros son los... Los que buscan, ¿no? Los objetos. Los objetos. Los objetos. Los que se transforman. Ah. Puta, ¿cuál será? No sé, papito, yo sé que... Cree en otro mapa. A ver, me sale error. No sé por qué. Y ese mapa está de vuelta. A lo mejor no lo instalaron. No lo instalaron. Yo lo veo normal. Yo lo veo bien. ¡Sale! Hay que cambiar mapas. El restaurante is missing, me sale. No lo tengo. Puto, madre. Yo me meto, pero veo... Error brasileño. Sí, lo brasileño. No escucho nada música. Oye, bueno. El puchillo linda. ¿Qué fue? Oiga, este... A ver, voy a quedar otro. Si está mal, ya no sea. Má. 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 En. Merceriß. En. J unplмен. No me llegó nada. Pelacag았. Invita a Maribelo. Estuviendo por culptando. encybren. Ay. No, vela. Sí, barriers. Miranido. Bueno, me sale error. Tú. Ay, ni стороны. No es correcto hacia el mapa, entonces. No es correcto hacia el mapa, entonces. No es correcto hacia el mapa, entonces. Tienes que descargarte el Varis, por si acaso. No tiene que descargar el mapa, pero... Yo le di. Yo le di a suscribirme a todo. El primero.. El primero hay un monton de cosas, el primero tiene un monton de opciones para suscribirse Pero el pollo de salida debe de suscribirse a todo Debe ser pro A mi tambien me sale error, pero puedo entrar igual Soy pro, yo veo normal todo Yo tambien, bueno unas cosas miro error, pero solo unas cosas no Oye, miren como veo yo Prop 1, a ver Hunters win Mano, ven mas, estoy mas tieso Está negro Es la cazadora, es la cazadora Tu y papita son las cazadoras Oye, miren, miren, dico el comment sale mio Asi estoy jugando ¿Tienes que esperar o que? No, siempre porque tienes que buscarnos Que es eso? Asi estoy jugando gente, asi es? Asi es el juego? Si mano, si Nice Ok, conden, aqui conden, aqui conden, aqui conden Como roto, como roto Con clic derecho, con clic derecho Vi eso ahi, vi un t-pose ahi Espérate, hay que hacerles tiempo Un t-pose Si, venga, si, por favor Ah, perdón, perdón, ok, ok Espera, es como me pongo en primera persona Ay, como me transformo en cosas Clic derecho, seleccione un objeto y dale clic derecho Que es esa musica, bon Si, no? Hay que tuviera en el baño y no se que No se miedo, para, 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 o buscamos separar Ya, ya entre, ya entre, ya entre Oye, que nada, te sale asi porque no, no, no te has descargado de los addons ultimos que han mandado No, al final me mandaron mas Ah, ya Busquen en el disco hay uno que dice prop hunt y dale a suscribirte a todos O sea, nunca me van a encontraron Se movio sola, que carajo pasa Joder, si no quiero moverme, que tengo que apretar Eh, no, quedate quieto nomas creo Si, tienes que quedarte quieto Ah, te ha bajado entonces Es que no, no es como el de Minecraft Ah, si no nos movemos creo que hablamos, eh Así que, cuidado Ah, de verdad Se creó Que suena weon Es, es lo, lo Ay Máwele, le disparan entre ellos Ah, papita Vamos a buscar un super Vamos, 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 papita Vamos a buscar un punto de tiempo, eh ¿Tienen balas infinitas los hunters? No, si, de hecho creo, de hecho creo que si disparan, se hacen daño Si, se hacen daño Si, se hacen daño Este chavo, ese chavo va Ahí, ahí, veo algo ahí, ahí caminando ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, no, no estoy viendo, espera, voy, voy, voy Aquí, en el suelo, en el suelo ¡Este, en el suelo! 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 No me puedo cambiar varias veces, ¿no? Delibro 8 nomas Más ciegas son, puta madre Si quiero, yo quiero ¡Este, en el suelo! ¡Como carajo me morí! ¿Qué pasó? Más ciegas las papitas ¡Como carajo me morí! ¡Cuando disparas a un objeto que no ves te baja vida, psiquita! ¡Ahhh! ¡Reunión en la piscina! ¡Reunión en la piscina! ¡Pátamo! ¡Reunión, reunión! ¡Quiero ser un pez, weón! ¡Quiero ser un pez! ¡Oye, como? ¿Puedo ser pez? Ni cagando ¡No! ¡No puedo! ¡Más bien! ¡Es la calavera! ¡La mare! ¡A ver! ¡Quién es la calavera! ¡Quién es el chavo! ¡Ey, mi! ¡Este chavo más ciego! ¡Ya sé! ¡Está que se oxida mi silla en la laguna! ¡Que sueña! ¡Que sueña! ¡Más dobs se le ponen en la cara! ¿Por qué suenan esos memes sin inglés aquí? Que cuando llega mucho tiempo quieto suena ¡Pues no me puedo transformar en esto! ¡Oh! ¡Emi! ¡Es que Emi es bien ciega, Emi! ¡Dios mío! ¡Emi es ciega! ¡Oye, pero! ¿Puedes hablar por el licor o por el juego? ¡Oye, Emi! ¡No fuertes ceguera! ¡Pues no fuertes ceguera! ¡Pues no fuertes ceguera! ¡Mierda! ¡Dale pistas! ¡Dale pistas! ¡Dale pistas! ¡Dale pistas! ¡Ya! ¡Yo soy una planta! ¡Y estoy encima de una estatua! ¡Espera! ¡Le va a subir el volumen al juego! ¡Ya! ¡Yo! ¡Mi objeto empieza con ti! ¡No! ¡Este hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡A mi objeto te pueden limpiar el culo! ¡No! ¡Están ahí! ¡Están en esos cuartos! ¡Pero no sé dónde! ¡Mucho menos! ¡Oye! ¡Estamos todos en un solo cuarto! ¡Pue puta! ¡Sí no! ¡Estamos todos en un solo cuarto! ¡Wow! ¡Fiesta de chichas! ¡Fiesta de chichas! ¡Fiesta de chichas! ¡Fiesta de chichas! ¡Quieres algo en la habitación! ¡La lata! ¡La lata! ¡L cortar! ¡Corre! ¡La lata! ¡Corro! ¿Qué es esto gente? ¿Qué apareció? ¿Dónde está? ¿Dónde están los asesinos? ¿Dónde están los asesinos? ¡Ay weeen! ¡Creo que están otro mapa! Creo que están otros mapas Frío e Viño frío documentedéfalo Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente Estamos jugando en el mismo repagista Qué increíble o no? Estaba arriba, estaba arriba Estaba arriba, estaba arriba Qué mala, en buen plan, locos Por ahí, por ahí, por ahí Un día con disparar Disparé Calamar, sí, sí Cinco, cuatro, tres, por fin Dos, uno Me ha quitado toda la vida Ganamos Qué mierda Ya no me siento más, por qué no fui yo Nunca la duré, wey Oye, somos 4 y 4, por qué? Por ya no sé, se pone solo Lo de Steam, no? Lo de Steam Tengo que instalar Ya no, papi Son 4 y 4, o sea que Hay que cambiar eso o no? O no, si se cambian Creo que ya no se puede Creo que sí, es por Ronda Nada más, eh? Ahora le toca a Dari A papitas Y ahí es esconderse Ah, yo soy pro Yo pensé que era cazador, wey ¿Estamos escondiéndonos? Sí, escóndanse Porque salimos en dos segundos Ya salimos Avisa, pues, hijito Hola, gente Hola, gente Quién está por aquí? No, ya Perdimos, eh? Creo que sí tenemos que hablar dentro del juego, eh? Más... Más mejores Quién es Hunter? Quién es Hunter? Más mejor Más mejor Más mejor Vale, carajo Y ahí Más mejor Bien, Emel, bien Remata, remata, remata Remata, remata Mátalo, mátalo, mátalo Ah, estoy en un ascensor Sala, que está muy difícil ¿Cómo que cuatro personas? Dios mío Está muy difícil Oye, ¿cómo va para? Llegué Llegué Este está bueno Más horrible Este está bueno ¿Cómo se abre la puerta? Ay, ay, ay Más horrible Más horrible Oli Oye Más llegazos Cuatro, cuatro, no Cuatro, cuatro, no Es que no se puede cambiar, eh? No ¿Por qué son tantos? ¿Por qué son tantos? ¿Por qué son tantos? Escóndete, escóndete Me van a encontrar entonces ¿En qué huevada? Está en el baño ¡Vamos! Oh, Dari Eres pendejo, eres pendejo, Dari Gato ¿Por qué? ¡Este hijo de puta! ¡Hala, guau! ¿Cómo te mato? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda vivo? Solo queda Dari No hagas nada, no hagas nada Tienes tres minutos No hagas nada, eh Yo puedo matar, mando un arma ¿Qué? Yo puedo matar a uno de nosotros No, mala, te sigues tú Contra cuatro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, ponte algo que tenga vida Que tenga harta vida No, no, no Si, porque estas cosas te van a... Te van a... Te balasean, le hubo Si, si, algo que tenga vida Te balasean, ve ¿De dónde sale el huido? ¡AHHHHH, aquí está, aquí está, abajo! Yo puedo ganar un secreto No, chaval no no más derecho loco hacia la máquina a tu ay ay por ahí mente te baja desgraciado en una pistola embalación gente me pueden invitar de nuevo es que está en el mío por día cuando hay partidas o no te tengo ahora no te tengo que poder por allá y ocurre acá a la bestia está solo dar y no muy bueno y así a ver a ver a ver si ya me dejan como lo callo está quedando la imbécil Bájale volumen No, no, no O sea, habla a propósito Mira como se mueve A ver, a ver ¿Dónde carajo estás? ¿Está entrando ya? Aguante, aguante, 40 más ¡Lo vi! ¿Está abajo todavía? Lo vi Dice el loco hasta que dispara a la pared creo Yo no sé dónde está ese weón Lo vi No, estoy con el equipo de la ciencia Me salió que se murió el león ¿Qué pasó? Es que dispara a la locura y se acaba el tiempo ¡Búntate! ¡Sale lo mismo! ¡Búntate lo mató! ¡Lo apachó de mierda! ¡Qué bueno! ¡Casi helado! Y ni siquiera abrí el string Búscame si quieres ahí en tu El tu mío, en la weaver El tu mío, en la weaver El tu mío, en la weaver Y siquiera lo mío, es muy joda La hice gold, eh ¡Eh! Pero eran sus tres props nomás Despertó Perú Perú era Clave, Craft Lo dijiste tú Ahí va, entra Crave, entra Grave ¡Ahí, ahí, 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 ahí ¡Perú es Clave! ¡Uy, ya me toca ser asesino! ¡Team Hunter! Vale, me toca Me voy a transformar ¡BIEAAA! Ah, no, sí, soy asesino también ¡Ahí! ¿Qué soy? ¡Ay! Cuidado que me liberan ¡Oye, escóndete, eh! ¡Anthony! Estás parado aquí como a Donnie El asesino está interpretado ¡Más huevo, loco! ¡Chucha, me mataron la teta! ¡A mí también, bro! ¡Gracias! ¡Eh, pero tienen que dar tiempo Para que se escondan un poquito, juega! ¡Ah, pero ya se escondieron o no? ¡Ya queda uno nomás, mamá, cojudos! ¡Queda aimel nomás! ¡A mí me sale más cagada la textura del juego! ¿Pediste el este todo? Ya instalé todo, cinco veces ¿Reiniciaste el garris? Windows 11, Windows 11 ¡Igualo! A ver, selecciona un mapa más custom Papitas ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Yo, yo, yo! ¡Uno, uno, uno! ¡Uy, chavaria! ¿Para qué no escuchas? ¿Se arregló? ¿Para que la encuentren? ¡Hala madre, bro! ¡Se arregló solo! ¡Da pistas, pe, da pistas! ¡No, pero aquí hay tres minutos! ¡Yo, dos! ¡Especlando, pero veas que acá hay más! ¡Ah, no! ¡Aaah! 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 ¡Papita, papá, vete! ¡Ganó! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Me, me, 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 me! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Ganó, jubo! ¡Aaah! ¡Ganó! ¡Para que la encuentren! ¡Para este juego! ¡Esa papita es hacker, bro! ¡Esa papita es hacker! ¡Papita es hacker! ¡Re hacker! ¡No puedo salir pen! ¡Venga, ¿cuándo tiempo queda? ¿Cuándo tiempo queda? ¡No! ¡No! ¡Quince segundos! ¡Soy cazador! ¡Soy cazador! ¡Soy cazador! ¡Agárenme! Escuchen, escuchen! solamente dos cazadores si deja elegir o no se puede ah no se puede no no se puede hola que caos yo no veo nada está oscurazo y yo no veo nada ay ya espera que se caiga ya veo hay que abrir las hojas abrir los selles uy 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 oh chaval tenia un click que era una bomba no me toco 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 maldita es que pense que tenia mas tiempo me mataran yo tambien voy de puta madre mataron a esa cucaracha se da paxita si darin puxa 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 paxita si darin puxa 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 prequeque tenia mas tiempo yo pense que no me lo demoraron queda como enfermo si matan bien rapido hoy cuando salgan digan P ya sali por si acaso eso sii Ya, la hacienda que avisa Ya salí por si acaso ¿Listo o no? Ahí voy Oigan, ¿con qué se...? Con anti click Encuentras una onda para saber dónde están Ah, vale ¡Ada, colos! ¿Con anti click? Chichi está hablando Ay, ¿qué se cayó en el agua? Algo cayó en el agua Ah, creo que sí Ajá, está en el agua Con anti click bota sonda Ay, ¿cuál es el anti click? Del click, el anti click ¿Qué es eso? ¿Cómo lo mandaron a volar? Ve que salió algo volando desde aquí Puta, estoy de casa a encontrarlos, ¿ah? Oye, ese loco está lejos, son De donde está loco, estás atrás Ya para que caiga No me viene, locochón Oye, no pierdo vida, ¿no? No, si pierdes Si pierdes, ¿no? A la mierda, me queda 10 de vida ¿Qué es eso? No, no estará casi ni a alcanzar a esconderse Uy, qué pedido Le digo donde están y escucha huevado ¿Dónde salen errores? ¿A mí me salen errores? No, estoy riendo de mí Alá, ese Dari que es un bote Matas el cristal, es verdad Sal ahí, sal ahí, Dari, sal ahí, sal ahí Ya te vi, ya te enviése No, no estoy en el error Alá, Dari que estaba arremetido Bajemos, bajemos Cabral, no estoy en el lugar más visible Pero somos unos ciegos No entiendo, oye, no entiendo qué es Ah, qué es papitas, no entiendo Lo que mataron, la mufasa Queda Dari, queda Dari, queda Dari, queda Dari Ah, no, ganaron Ganamos ¿Cómo ubicar el ruido? ¿Dónde está? Ahí se muere Qué verga ¿Dari, ahí se muere? Qué verga Qué verga Me perdí, mano Cambia de... Cambia de... De coso Pucha, me mataron ¿Qué es eso? ¿Quién me mató, gudón? No lo sigo, no lo sigo, no sé ¡Ese es el bebé! ¡Mátelo! ¡Ay, me estanqué! ¡Me estanqué! ¡Me estanqué! ¡No se vale! ¿Qué era? ¿Qué hace matando? ¿Qué hace matando? Era un... ¿Quién? ¡Mamua! Es que justo el último le dan siempre un arma al que queda último Qué horrible jugar como tú jugando yo Va, yo voy a jugarme una más y ya Sí, yo también creo Porque estoy jugando todo el mundo No, sin textura No, sin textura No, sin textura Ya hemos buscado otro mapa, pero para otro año No, pero está bien insisto Ah, pero está bien insisto Ah, pero está bien insisto Para el siguiente hijo el puro pragfund No más creo Para otro día Ah, sí, para la próxima Dale, dale Cool prompt unt Ah, bien Ya, a ver, aún no salgo ¿Listos o no? Ya, ya Ya salí, ya salí Ah, ya salí Yo todavía no Escuchen si quieren Ah, vale, yo soy... ok, ya ¿Y cómo cambio de arma? Ah, ya salimos Cuidado Y me muero uno así ruido, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya salí! Por si acaso con anticlip lanzan onda para saber dónde están Oh Anda, ¿en serio? ¿Cuándo hace ruido el objeto? O sea, hace ruido el objeto ¡Mentiroso! Jeje, imbécil Ah, se cambió con 1, 2, 3, 4, eh Ah Ah, gracias 1, 2, 3, 4 Ah Y cuál es el... ¿El qué? ¿Qué dijiste? El anticlip Aquí no he entrado El derecho Ah, su madre ¿Cómo no la sabieron? Qué vergüenza El anticlip El derecho El derecho lanzan para ver Onda, onda explosiva Creo que hay alguien acá Voy a cerrarlo ¡Huevón! ¿Qué carajo pasó? No fue buena idea la onda explosiva No quita mucha vida ¿Qué pasó? Aquí entra el alien Aquí entra el alien Aquí entra el alien 100% Me buggeé Hay que buscarlo desorganizado Calla, 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 calla Calla, calla, calla Calla, calla, calla Yo veo que nadie salga Yo veo que nadie salga Voy a hacer la puerta para que nadie salga Ya ¿Quién carajo está acá? ¿Qué es eso? Ah, no Uno de ustedes es malo Acá debe estar, acá debe estar Tienen que estar adentro Medio raro Abrió la puerta Invencio para caer en la puerta No, yo creo que ya no está acá, vamos No, yo creo que ya no está acá, vamos No, yo creo que ya no está acá, vamos No, yo creo que ya no está acá, vamos Oh, no ha muerto nadie No es esto Se escucha, se escucha, maldito Te escuché desde abajo Nada voy a decir Que mi ítem es una P Empieza con P Sí Eh, un pene Acá lleno, acá lleno F B Ah, era por otro Puta, vale, hemos bullao en la silla Ok Tengo una aquí, un momento No sé cómo te voy a hacer Por acá, calientito Caliente, caliente Alguien estaba recontra caliente conmigo Ay, león Te pasó foto Ya sé, ya sé Estabas arriba del cuarto Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Verga, no sé Aquí no suena nada, eh Solo diré que pasó 30 segundos desde que estaba comido Uy, escuché guau, escuché un guau Ay, no han matado a nadie, ¿no? Ah, no, a loco, lo mataron Lo mataron a loco Lo mataron a loco Lo mataron a loco Dispara por acá Yo creo que hay alguien por acá, eh Mía, a ver ¿Cómo quito esto de acá? Hola Señor Pucha, maldito Sí ¿Cómo hago sonidos? Acabo de ver los escondidos de los demás Al que más pueden encontrar esa craft El resto, a la mierda Estoy delante de todo, yo ¿Cómo hago sonidito? ¿Cómo hago sonidito? Caliente, frío Caliente, frío No, estoy solo, estoy solo ¿Cuál es el que está más escondido? Yo solo digo que estoy cerca de... El que está más escondido Pues los dos Tú y León Escuché, pero no sé dónde Cierra la puerta, cierra la puerta Ya venga Ya venga aquí, carajo Un poquito Yo no veo el cabrio que estaba conmigo No se escucha, ¿no? Verga, pero ¿dónde? No, yo no sé Cierra la puerta, cierra la puerta, papitas Cierra la puerta, cierra la puerta, papitas Ahí vienen aquí, 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 aquí ¿Quién, carajo, está acá? ¿Quién, carajo, está acá? ¿Quién, cojones, está acá? Escucha, que alguien se quede la puerta afuera, que si algo sale le disparan Ay, qué parada Ya, yo ya me caí en mi querida Son, 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 son Son, son Son, son, son 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 No, no se ¿Quién es? Le disparé a esa caja Le disparé A todas las cajas menos de la mía Habían tres en mi mismo cuarto Y ni uno me dio No No, yo estaba quieto, era una caja quieta Y le dispararon a todas las cajas menos de la mía No puedo creer que no me haya encontrado Literal me estaba mirando, loco Me estaba mirando, está en la computadora, atrás del monitor nomás Es muy grande el mapa Es muy grande el mapa Y no somos tantos Oh, pero esconde, me tomo la chance de que te esconda Vete, 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 vete ¡Ayuda! Ya estoy, ya estoy Ok, ya estoy, ya estoy también No, no estoy ayudando No, no, no estoy ayudando No, 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 no Por favor, soy un plato Corre, corre ¿Quién botó su plato al agua? ¡Ay, yo creo! Vete por su lado ¡Ay, yo! Vete por su lado Estaban grabando su plato Lo haré un palazo, eh ¡Salte por aquí! 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 ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Salte aquí! ¡No puedes! ¡Oh, Dios mío! Llega la isla, dejamos para el final ¡Oh! Bueno, está encarcelada Déjenme, déjenme para el final A ver, sigan Creo que ya es ¡Oh, Dios mío! Voy al baño ¡Aquí! ¿Dónde estás? Escuché aquí el ¡Oh, Dios mío! Esto no hay, ¿no? 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 Ahí hay un acá, ¿no? ¡Ay, loco se fue! ¡Porque suena tanto! Se fue al baño ¡Va al baño, dijo! ¡Ah, ya! Se fue al baño, loco Creo que es arriba ¿Qué suena así? Es una de estas plantas ¿Será? ¡Ya vine! ¡Acabo caliente! ¡Freo caliente! ¡Freo caliente! a tu, tu, a tu, gusto espere, espere, espere ¡Leon, espere, espere! De hecho, la excusa de ir al baño fue para ver tu string Ah, bueno, y todavía dijo No quiero disparar porque tengo uno de vida Ahí te lo visto disparando a todos lados ¿Qué es eso? ¿Esto está mojo o es alguien? Loco, es que mire 5 subs, loco 5 subs, tío, 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 tío Es cierto, está bien 5 subs Uy, qué enfermo, Daddy Enfermo No va a disparar, no está bug, ¿no? ¿Quién falta? ¡Oy, yara, oy, yara, oy, yara! Hay alguien que está No, pero ¿por qué sale textura así? Uy Dari, cuidado, Dari, cuidado Ay, Dios Encima se mueve ¿Dónde está? Sí, gracias Oye, está acá, ¿no? En el baño ¿Quién es en el baño? No Eh, ¿me está cansado, no? No, creo que no, ¿eh? Este es cendejo, eh Vamos a matar el ruido Escucha, ¿cómo ha ruido? Ah, claro, claro Apaga tu música, Pedary Ya sabes dónde estás, ya P***, madre Es que rico Ese hueón, güey Arrón, que bueno Que bueno Me está mirando ¿Qué es esto? ¡Vamos! Solo 40 segundos más ¡Trapómate! ¡Imbensi! 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 ¡No me ha ayudado a transformarme! ¡Qué estupidez! No te dejaron cambiar, ¿no? No, no me dejes cambiarlo, ¿por qué? Ah, se te escucha, mira, ¿eh? Sí, se te reconoce escucha. Esos sonidos son para que te encuentres, ¿ves? Por fin, que son acá ¿Cómo se ponen sonidos? ¿De dónde salen? ¡Esos sonidos! No, salen, salen solitos los sonidos Hay cincuentes a la gente ¡Más batallero! ¡Más batallero! ¡Más batallero! ¡Sale a flotar! ¡Ya fuimos! ¡Más batallero! ¡Mira! ¡Mira que estaba! ¡Mira, le disparé! ¡Nooo! 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 ¿Loco? ¡Nooo! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ese loco más pantallero no puede ser! Bueno, mi gente, muchas gracias por la invitación ¿Qué ha pasado? Bienvenido, bienvenido ¡Yay! ¡Sale! 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 ¡Hola! ¡Sale! ¡Sale! ¡Lievo! 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 ¡Samos ocho! ¡Vole! ¡Vole! ¡Ayuda! ¡Dale! ¡Mete un le! ¡Me van a sacrificar! ¡Yagó! Somos siete babusos Me van a sacrificar Pero... Jerry dijo que ya vuelve Llaman a Sherry, pero dijo que viene Somos ocho Ay loco, quiero meter pene Ya, pues metemos a un random A un random Al primero que llegue, al primero que llegue Arrobamos en el disco Carajo, dos en el chat si Quien la crea, quien la crea Uno más, le va a mandar a todos Le va a mandar a todos ¿Quién la crea, yo o quien? Arroba Ibai, arroba Ibai Arroba Ibai Es pendejo, es pendejo Es pendejo, es pendejo Arroba Ibai ¿Quién la crea? ¿Crar? 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 Inviten, inviten Creala tú, creala tú, porque si la creo yo Se van a entrar ¿La creo yo? ¿La creo yo entonces? Que la cree el que quiera crearla Para, 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 para La crea yo, pues si no había levantado una Siempre la he grabado Pero que la crea el que esté más cerca de De Valve, ¿ves? Literal yo estoy cerca de Valve, ah no, pero yo era del loco chombo, ¿no? De Valve Yo tengo uno de ping Ya, 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 ya Loco, creala, pero no Chévere te meto garrimot No ha sido mío, gente, pero igual estaba chévere Te invité, invita a los demás Bien cagado como jugué todo el garrimot Sin textura lo jugué todo el rato José, 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 José Ya, voy a invitar, voy a invitar Yo invité ya, estoy invitando a los otros también Empujame la mierda Papita Entra Dari, entra Dari, invita a la papita No me deja entrar, me sale como si no estuviera conectado Oye, te que se meten tus amigos, oye, León ¿Quién es maldito mono? Ya, 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 estaba muteado, estaba muteado Porque estaba acabando a la mejor plataforma de streaming Ya que era Dari, weón ¿Cómo va a ser Dari, weón? A la mierda Parece que le renovaron Parece que renovaron Que cosa La mejor plataforma del mundo Estoy gordito con esta plataforma No, bien, es para que no me quiten, es para que no me quiten el contrato Tengo papitas ahí en el disco Chama, no tengo papitas Invita a la papita Yo le invito a papitas Uy, estoy borrando, estoy borrando José, glóbulo Inviten, inviten, inviten Oh, pero votamos estos monos, weón Quien es un mono M, tantos años conociéndonos Y no nos tenemos en Steam No, pues No, no te quería agregar, pero bueno No te sientas mal Nadie tiene M, hermano, para aquí Nadie tiene M Yo soy Zoe Eh, pásame tu código de Steam, Antonín Estoy en el chat de papitas Chat de papitas, por favor Pongan Among Us con pene ¿Quién es esa panita? Huevón, tontos, amigos Que estás agregando, que están, que entran Muy bueno, yo no los tengo agregados, por favor No, 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 es que yo los tengo Me desconecto, me desconecto Invétame, invétame Tu, 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 tu Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya, falta papita y llame, nomás Ya, falta papita, falta papita Invétame, madre, no Por favor, invétame Miren Invétame